Ahocha.info Hoy se ha convocado desde CGT y los sindicatos minoritarios en el banco una huelga a nivel nacional en protesta por el ERE que acaba de iniciar el banco, el BBVA. El banco pretende despedir a unas 3.800 personas en todo el territorio y entendemos que no hay motivos para que haga esto, ya que la empresa da beneficios y las razones organizativas que aduce, pues entendemos que no son tales. Hay más movilizaciones convocadas por el resto de la representación sindical de continuar las negociaciones el día 2 todavía de junio. Hay convocada otra huelga a nivel nacional de un día y en esas estamos. Lo que es Pamplona y la comarca, salvo dos o tres oficinas, han cerrado todas. En Navarra, según ha publicado el banco, de 135 personas que seremos más o menos, persona arriba, persona abajo, el banco tiene previsto que abandonen la entidad 20 trabajadores y trabajadoras. Supone cierre de sucursales, el banco tiene previsto cerrar en toda España 530 oficinas y en Navarra no sabemos cuántas pueden ser, pero que sean 5 o 6 oficinas por ahí. No tenemos todavía los datos exactos, pero por estimaciones entendemos que andará por ahí la cifra. Pedimos apoyo, sabemos que el colectivo bancano es un colectivo especialmente simpático a la mayoría de la gente, pero bueno, al fin y al cabo somos trabajadores y entendemos que se está cometiendo una injusticia, no solamente con los trabajadores del sector, sino a nivel de responsabilidad vamos a llamar nacional. O sea, mandar gente al desempleo con la que está cayendo una empresa como este banco y el resto de bancos que están con él, es Caixa también. Pues nos parece una responsabilidad y una falta de solidaridad muy potente con la sociedad en general. La banca está aduciendo motivos de digitalización para llevar adelante este tipo de procesos y de reformas y que a lo que ellos quieren que avance el sector es hacia más atención telefónica, más internet y cada vez reducir más el número de oficinas y la gestión presencial. Y ese es el futuro que ellos quieren para este sector.